Hey, hola que tal amigos, amigas, muchas gracias por visitar el canal, esto es Chala TV. Critican fuertemente al humorista Fausto Mata por este no ayudar a un niño que se le acercó al cristal de su vehículo pidiendo algo de ayuda, pero este nunca bajó el cristal alegando que no va a arriesgar su vida ni la de su familia ya que asegura que el niño es un foco de contaminación del COVID-19. Todo empezó cuando el humorista estaba haciendo un en vivo para su cuenta de Instagram, cuando el niño se le acercó pidiendo algo de ayuda, pero Fausto Mata solo le hizo seña que se ponga la mascarilla completa en la cara, ya que solo se estaba tapando la boca, pero si realmente hubiese querido ayudar a ese niño, no había necesidad de abrir por completo el cristal de su vehículo, bastaría con solo abrir un 5% del cristal y pasarle lo que sea que pudo haberle dado. Hoy en día todo el mundo anda en su vehículo con manita limpia o alcohol, que después de darle el dinero al niño, pudo haber hecho lo que estás viendo en pantalla. Pero, pero también hay que entender a Fausto Mata, la situación en cuanto al COVID-19 está sumamente difícil en este país, con decirte que el día de hoy fallecieron 29 personas de coronavirus en menos de 24 horas. Entonces, es como dicen las autoridades y como muchas veces decimos nosotros mismos, uno es que tiene que cuidarse y cada quien lo hace de distintas maneras, algunos más drásticos que otros. Si Fausto Mata entiende que pudo haberse contaminado ayudando a ese niño, pues hay que respetarlo, aunque mucha gente entienda que pudo haberlo ayudado. Yo mismo pienso que pudo haberlo ayudado, pero hay que respetar su decisión. Estamos en tiempos de coronavirus y ahora mismo la situación no está nada fácil en la República Dominicana. A raíz de esto, Fausto Mata respondió fuertemente a los comentarios que lo criticaban por no ayudar al niño. Veamos el video, pero no sin antes recordarte que puedes dejar tu valiosa opinión en la caja de los comentarios. Cuando ahí andan unos carajitos ahí con el tapabocas ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. ¡Ey, dame algo! Pegado de ahí. Uno viene y le abre el cristal, uno que está trancado para acá adentro y se ve en contacto lamentablemente con ese niño, que puede ser un propagador de eso, porque a los niños, según tengo datos, no sé si me estoy equivocando, se les manifiesta muy poco, no les manifiesta, no tienen síntomas, son asistomáticos. Y como hay gente que son asistomáticas, que parece que están en regio de salud, entonces, ¡qué maldito lío, señores! Señores, ese niño que ustedes ven ahí, que la gente está criticando tanto, ese niño es un foco de infección, ese niño es un foco del coronavirus, ese niño está en la calle pidiendo y ni siquiera tiene la mascarilla puesta, la tiene debajo. Le hago señalar al niño para que se ponga la mascarilla, porque no voy a bajar el cristal con el niño sin mascarilla, porque hay una vaina o una mierda que dice distanciamiento, y hay un reguero de Come M, diciéndome ahí abajo, que no le di nada al niño, señores, estos son tiempos normales, usted no se puede descuidar, yo no le voy a bajar el cristal a nadie, porque cuando yo estoy haciendo un live sin el cinturón, aparece un grupo de MMG, que me están diciendo, pero ponte el cinturón por tu seguridad, entonces mi seguridad, yo la tengo que violar para abrir ese cristal y darle al niño algo. Está en la Churchill, con Rómulo Betancourt casi, Churchill con Bolívar, todo el que quiera ir allá, entregarle dinero y cosas, puede irse a arriesgar allá, que se infecte, pero yo no, yo tengo hijos. Las autoridades que tienen que cagarse, sacar a ese niño y llevárselo a su papá y preguntarle, ¿qué busca este niño en la calle, buscándose una enfermedad y propagando enfermedades? Yo no tengo la culpa de esa situación, a mí no me joda nadie, coño.